Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Matecomote y en este vídeo voy a hacer una comparación entre Argentina y España. En otros vídeos estuve hablando sobre la situación económica del país, contrastándola con países de Latinoamérica. Obviamente en los comentarios siempre pueden saltar muchas dudas de gente que me preguntaba, bueno, pero ¿y el nivel de vida? Bueno, ¿y cuánto vale esto? Está bien, el sueldo argentino es ínfimo al lado del sueldo español, pero bueno, ¿cuánto cuestan las cosas también en España? ¿Realmente es tan bueno? Bueno, justamente todas esas preguntas las voy a estar resolviendo hoy. Vamos a estar viendo un análisis comparando los dos países, con datos como vivienda, supermercado, todo lo básico que una persona pudiera llegar a necesitar. Y también muy importante, los sueldos, que creo que es lo más importante del vídeo. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y crear la campanita. Si quieren recibir notificaciones, que hay que subir un nuevo vídeo, además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo vídeos nuevos todos los días. Bueno, miren, vamos a la página de Expatisan y vamos a ver el costo de vida de los dos países. Costo de vida de España, después costo de vida de Argentina, vamos a ir comparando los valores. Vamos a empezar igual con el primer dato que ya es brutal antes de ver los costos, que es con cuánto disponemos. Imaginemos por ejemplo un sueldo mínimo. En España a día de hoy es de 1.050 euros. Estamos hablando en pesos argentinos de 250.000 pesos, ese es el sueldo mínimo. Acá es lo que gana capaz un gerente, pero en España es el sueldo mínimo. Mientras que en Argentina el sueldo mínimo es de 32.000 pesos, una verdadera vergüenza al lado del sueldo mínimo español. Estamos hablando de 7 veces más gana una persona en España versus lo que gana en Argentina. Si hablamos del sueldo mínimo, ya mismo les puedo spoilear el final del vídeo. Es obvio que las cosas en España no valen 7 veces más. Entonces es obvio que una persona con un sueldo mínimo va a vivir mucho mejor en España que en Argentina. Pero vamos con la realidad y también hay que entender que en España la mayoría de la gente no gana el sueldo mínimo, mientras que en Argentina la mayoría de la gente gana menos que el sueldo mínimo. De hecho, prácticamente el 50% de Argentina está sumido en la pobreza. Es decir, ni siquiera un grupo familiar puede obtener un sueldo mínimo a fin de mes. Pero aún así, que va a ser esto súper injusto y súper injusto para España, porque ya tiene todo perdido la situación en Argentina si hablamos de la economía. Como decía, en España ni siquiera es lo que la gente suele ganar, porque el sueldo promedio español es de 1.923 euros. Son más o menos 2.180 dólares. Estamos hablando de unos 460.000 pesos. Nuevamente, esto es más de lo que gana un gerente promedio en Argentina. Y es el sueldo promedio español. Según los datos oficiales del INDEC, el último, el más reciente de hace pocos días, el ingreso promedio para la población total es de 29.000 pesos. Y si tomamos, obviamente, para hacer la comparación justa, los asalariados, estamos hablando en este caso de 48.597, 48.600 pesos. Si el sueldo mínimo era 7 veces más alto en España, el sueldo promedio es prácticamente 10 veces más grande. O sea, si una persona se va a vivir a España y trabaja como lo más bajo que se pueda conseguir laboralmente, va a ganar 7 veces más. Ahora, eso es lo menos probable. Capaz alguien que está 1 o 2 años ya puede estar ganando un sueldo más alto, más cercano al promedio, capaz superior si es alguien que tiene estudios. Ya está ganando 10 veces más que el sueldo promedio argentino. O sea, todo lo que vamos a ver a continuación solamente valida esto. Pero repito, las cosas en España no valen 10 veces más. Entonces, proporcionalmente, se vive mucho mejor en España que lo que se puede vivir en Argentina. Antes de seguir con este video, les quería comentar que está patrocinado por Surfshark VPN. Seguro sabrán que hoy en día, navegando, estén donde estén, es muy probable que algún hacker, alguien, le saque datos a ustedes. Y una forma de evitar esto, de estar siempre seguros, es usar una VPN. Y por eso, hoy les vengo a hablar de Surfshark VPN, que sin lugar a dudas es una excelente opción. Y con esta VPN, lo mejor de todo es que van a poder navegar bajo el radar. Van a poder evitar que las páginas web obtengan información de ustedes, que de hecho, después se las venden justamente con los anuncios que ven. También van a poder ver contenido que hoy, por ejemplo, está restringido para ciertos países, Netflix o Disney+. Pueden buscar críticas en internet y se van a dar cuenta que de hecho es muy buena y en general la gente la recomienda. Y la uso justamente en la computadora en la que trabajo, en la que hago los videos. Y lo mejor de todo es que acá abajo les voy a dejar un código para que tengan esto, escuchen. 85% de descuento y 3 meses adicionales totalmente gratis. Van a poder navegar totalmente tranquilos. Abajo, en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que lo sigan y lo prueben. Bueno, vamos a ver algunos datos, por ejemplo, de comida. Dice acá que comida, en Europa, acá estamos hablando de España. Menú del día incluyendo la bebida en la zona cara de la ciudad, está 15 euros. Y un menú completo de comida rápida, puede ser las marcas conocidas, las que conocemos todos. 8 euros. En el caso de Argentina, en este dato, claramente está más barato. Si vemos acá la cotización dice 8 euros, en realidad esto es un poco menos. Porque si vemos ahí dice 1000 pesos, lo tomaron sin el 65%. Si se lo restamos estaríamos hablando de que más o menos serían en euros 5 euros. Y en el caso del menú completo del restaurante, el rápido, estamos hablando de 3,6 más o menos euros. Que son 676 pesos. Estamos hablando del menú más caro, prácticamente 3 veces más. Pero el otro, 2 veces más nada más en España. Obviamente, comer afuera puede ser que en los países del primer mundo sea más caro. Porque, por ejemplo, si hablamos de una pechuga de pollo, acá calcularon 500 gramos. Dice que en Europa está 3,31 euros. Y en Argentina, que son más o menos estos precios, igual pueden valer un montón. Son 233 pesos, estaría más o menos 1,3, 1,4 euros. Estamos hablando de la mitad. No nos olvidemos que una persona con el sueldo mínimo, gana 7 veces más en España. Y con el sueldo promedio, gana 10 veces más. O sea, pagar 2 veces más un producto, la verdad que vale la pena. 12 huevos en España dice que sale 2,28 euros. Y en Argentina estamos hablando más o menos de 1 euro. Acá hay una diferencia un poco más alta. Son 171 pesos la docena. Una leche, también esto es muy variable, puede ser de una marca, de otra. Pero calcularon una barata. Está 0,82 euros en España. Y en Argentina, vemos que está 96 pesos. Acá estamos hablando más o menos de 0,5 euros. O sea, casi no hay diferencia en este caso. Por las dudas. Los precios, igual que estoy dando en euros de Argentina, son aproximados. Ustedes igual pueden agarrar los precios que están ahí, que son oficiales. En pesos y pasarlo a euros. Pero bueno, con el 65%. Todas estas locuras caen en el país. Y ahí les va a dar el precio exacto en euros. Y vamos, por ejemplo, finalmente con, dice, un pan para dos personas que duraría un día. 0,82 euros. Y en Argentina, sí, estamos hablando de 57 pesos, que sería bastante menos. Estamos hablando de unos 30 centavos de euro. Pero siempre estamos viendo que en comida está más o menos 2 o 3 veces más. No las 7 o 10 veces más que gana una persona. Vamos a ver vivienda. Acá, obviamente, podemos ver que ponen un montón de versiones. Un alquiler de un piso grande, caro, amoblado. Ustedes igual pueden pausar el video, ver exactamente el precio. Lo que está en pesos argentinos lo pasan a euros. Acordándose, obviamente, cuánto sería con este impuesto. Y si vemos el segundo, ¿qué dice? Alquiler de un piso de 85 metros cuadrados. 85 metros cuadrados es un gran departamento. Amoblado en una zona normal de la ciudad, dice que está a 720 euros. Estamos hablando de que, prácticamente, si una persona gana el sueldo promedio en España, puede pagar 3 de sus alquileres por mes. Está bien, gastaría todo en eso, pero le alcanza para 3 alquileres. Para que tengamos también una noción de los precios, de las proporciones. Y según un relevamiento que hizo Zona Prop, que es del año pasado, pero bueno, 29 de noviembre del 2021, un departamento con los mismos metros cuadrados, para tener una proporción, estamos hablando de un precio sobre los 70 mil pesos por mes, y hablamos de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, para el caso de España podemos ver acá, que dice enero del 2022, que el precio metro cuadrado de alquiler está más o menos 10,6 euros por metro cuadrado. O sea, lo multiplicamos por la cantidad de metros cuadrados y nos da el cálculo. Y nos da un poquito más, pero más o menos están con relación con eso. Y 70 mil pesos, si lo pasamos a dólares, son 333, y en euros estamos hablando de casi 300 euros. O sea, estamos hablando más o menos de 2, entre 2 y 2,5 veces más cuesta un alquiler en España que en Argentina. Pero volvamos a lo primero que vemos en el video. El sueldo promedio es 10 veces más y el sueldo mínimo 7 veces más. O sea, que una persona en España, como también decía antes, puede pagar con un sueldo promedio 3 alquileres por mes, con un sueldo mínimo, puede pagar 1, capaz hasta 1,5. Pero en el caso de Argentina, alguien con el sueldo promedio llega a 2 tercios más o menos del precio del alquiler, y alguien con el sueldo mínimo necesita 2 meses para pagar 1 mes. Es una desproporción absoluta, una verdadera locura. Entonces estamos viendo que por más que las cosas valgan más en España, los sueldos son infinitamente más altos y se compensa todo. Después, acá también hicieron la comparación de la ropa y algunos objetos que uno podría comprar, como un televisor o un microondas. Todos esos productos acá los pueden ver, van a estar las imágenes, pero tengan en consideración esto. Si eso no es producido ni en España ni en Argentina, va a valer lo mismo. Un celular acá vale lo mismo que en España. De hecho, es más probable que se consiga el mejor precio en España. Por ejemplo, un iPhone acá en Argentina te matan y en España está a precio internacional. O sea que ahí ni siquiera hay competencia. Ahí estamos hablando de uno a uno prácticamente. Te sale lo mismo en España. O sea, ahí te conviene muchísimo más todo eso en España. Lo mismo la ropa. De hecho, muchas de las marcas internacionales hasta son de ese país. Por ejemplo, Zara. O sea que los precios que vas a conseguir, salvo que acá consideremos, sí, algo de ir a la salada. O sea, ir a lugares que vas a comprar lo peor de lo peor. Bueno, puede ser que esté más barato en Argentina. Pero también son productos que la mayoría de sus materiales son importados y importados de China. Entonces, realmente, si terminamos sumando todos los impuestos argentinos, termina saliendo capaz hasta más caro, algo de peor calidad que en España. Bien, si vamos por ejemplo a lo que dice acá. Gastos de luz, agua y electricidad para una persona en un estudio de 45 metros cuadrados. En España está 71 euros. Y en Argentina dice que está a 3.656 pesos. Esto igual es muy subjetivo, depende de cuánto se gaste, de la zona en la que uno esté, la ciudad. Pero estamos hablando de que la diferencia tampoco es notoria. Si lo pasamos a euros, no hay una diferencia tan grande. Y hay que entender también que acá está todo recontra mega subsidiado. Después, que igual, si quieren, déjenme en los comentarios que haga una segunda parte. Comparan cosas de entretenimiento, también la educación. Pero hay que entender que en los dos países hay opciones para que aquel que no pueda pagarlo pueda igual estudiar. O aquel que no pueda pagar la medicina privada, también pueda tener acceso. O sea que en esas cosas están iguales. En España se gana de 7 a 10 veces más. Y ni hablar los que están en los tratos más arriba. O sea, ganan mucha más diferencia. Alguien que está dentro de los que más ganan en el caso de España. Los precios de comer, del alquiler son, como veíamos, 2, 2,5 con toda la furia 3 veces más. Así que no se compensa, no hay forma. O sea, en el peor de los casos se va a vivir mucho mejor en España que en Argentina. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de todo esto que les ha sacado el comentario de ambos países. Lo dejan ahí. Los invito a dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así recién notificaciones que hay que subir un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Moto. Hasta la próxima. Chau.